José Alfredo Acosta Prasca, de 28 años de edad, así fue identificada la persona asesinada la mañana del domingo en la vereda Termogalán, zona rural de Barranca Bermeja. De acuerdo con familiares, aseguran que un primo de Acosta Prasca habría ocasionado el suceso violento con un arma blanca. Los hechos son materia de investigación luego de que el Cuerpo Técnico de Investigación CTI hizo presencia en el lugar para hacer la inspección y levantamiento del cadáver.